Conociéndote ¿Viste? En un segundo se te puede dar vuelta toda tu cocina Por eso llegó el nuevo magistral multiuso, fórmula Maxi Higiene Para desengrasar tus platos y toda tu cocina con un solo producto Nuevo magistral multiuso, 0% grasa en toda tu cocina ¿Cuál crees que es la lucha más importante de la historia de las mujeres? No es con los hombres, es contra la ley de la gravedad ¿Por qué todo tiene que caerse en nuestro cuerpo? Ahora todas podemos formar parte de la liga de mujeres contra la ley de la gravedad Para luchar juntas apenas se caiga nuestra cola O para regalarnos corpiños push-ups Ahora la gravedad se metió con nuestro pelo Con nuestro pelo, no Gravedad, no sabes con quién te veniste Sedal se suma a la lucha de las mujeres contra la ley de gravedad Súmate ¿No se están olvidando de nada? Pablito, déjale un poco a tu hermana Existe una forma mejor de dejar tu ropa perfumada Nuevo drive cariño del blanco, blancura y perfume irresistible Como todos los días son diferentes Tenemos un sabor diferente para cada día Marolio, sabores auténticos Ahora fortificados con vitamina C Se corta como un pendejo Se espilparra, se emborracha, siempre rodeado de mujeres Y hay otras cosas también ¿Y anoche qué hizo? Lo de siempre Cine, cabaret, negocios ¿Vos estás seguro de lo que estoy haciendo, no? De lo que estamos haciendo Sí, de lo que estamos haciendo Pero el que pone la firma soy yo ¿Qué te dicen? ¿Qué roba? Y mucho Nos está yendo fantástico ¿O no? Ay Juancito La vida de Juan Duarte Hermano de Evita y secretario de Perón Protagonizada por Adrián Navarro Una película de Héctor Olivera Con un elenco de excelentísimas figuras El domingo 22 a las 22 Bueno, loco, ¿vos qué te crees que es tan fácil? Todo esto no es fácil No es fácil Aparte, tu G Ya volvemos con tu programa favorito Cuando trabajás Cuando estudiás Cuando descansás Un buen mate Es ese compañero que no falla Al igual que nuestra hierba Que por su natural tratamiento de secado Rinde más Yerba mate Marolio Y ahora también Yerba dorada Marolio En todo momento Con el tránsito lento Nos pusimos firmes Activia presenta su nuevo Activia firme La consistencia que estabas esperando Con todos los beneficios de Activia Nuevo Activia firme Probalo Y participá del desafío Activia funciona ¿Ya probaste Cerfibramix? Ahora probás su nueva versión Bebible Multifruta Riquísimo Y con su exclusiva combinación Nuevo Cerfibramix Bebible Probalo ¿Vos querés que tu hijo También tenga fuera de casa Nutrientes que necesita para crecer? Entonces dale Danolino Bebible Porque es el único que tiene El 4x4 de nutrientes esenciales Para ayudarlo a tener un sólido crecimiento En el cole Danolino Bebible Un crecimiento sólido y seguro Y ahora probá también el nuevo sabor vainilla ¿Un postre? Ay, no Mejor no Me estoy cuidando Aunque me muero por algo dulce Después de comer Ya no te quedes sin postre Cerfibramix Bebible Cerfibramix Bebible Cerfibramix Bebible Cerfibramix Bebible Con Cerfibramix Bebible Disfruta libremente De los sabores más ricos y tentadores El único postre 0% plus Cerfibramix Bebible Cerfibramix Bebible Cerfibramix Bebible Un plan de postre No, no Mejor no Me estoy cuidando Un plancito tan rico como el de la abuela Si te gusta el plan No te quedes con las ganas El secreto es plan ser Rico Tentador El único 0% plus Plan ser El placer permitido Chocolate Ese sabor que lo hace tan tentador Con un toque Danette Se transforma en una experiencia verdaderamente irresistible Tanette La irresistible tentación de todos los días Nor presenta la primera promoción tranquila de la historia Ganá uno de los viajes para vos y un acompañante a la posada del sabor Nor en Bariloche Cuando lo sientas acá Llama al 0810-222-NOR O entra a la web e ingresá los últimos tres números que aparecen en las cajas de caldos y sabor en cubos Nor También hay mil juegos de cazuelas Nor que podés ganar Te esperamos En medio de un paraíso hicimos otro En esta época del año nunca sé cómo vestirlos Un día hace frío Otro día hay sol Y otro llueve Los cambios bruscos de temperatura ponen a prueba las defensas de tu hijo Por eso cada mañana dale a Actimel de la Serenísima Que con su exclusivo fermento LK6 Defensis Ayuda a reforzar tus defensas naturales Actimel ayuda a reforzar tus defensas todo el año Desafío Activia funciona Todavía no te sumaste Toma Activia todos los días Y si después de 14 días no te funciona Te devolvemos el dinero Escuchaste bien Sumate al desafío Activia Funciona O te devolvemos el dinero ¿Cómo volver a conquistar? Claro Bocadito para seducir Un postre exquisito con dulce de leche Y un toque de crema fresca a la Serenísima Tanet bocadito Un sabor para seducir No hay que hacer las malijas Qué lindo Sería que todo fuera así de fácil ¿Qué estás haciendo? Un licuado Ahora podés tener lo que más te gusta así de fácil Porque Yogurísimo te prepara un riquísimo licuado Con deliciosas bananas y un exquisito yogur Yogurísimo licuado de bananas Listo para que lo tomes donde quieras Seguimos viendo tu programa favorito Ese Insaurral es un diputadito, Rafael Por decirlo de alguna manera Estaba en mi partido y se pasó a la oposición Por domingo con 50 y un dos al vientos de la calle Pero se ve que tiene pretensiones de volver Porque presentó en la Cámara un pedido de informe sobre Armedia Que si prospera, complica Ya volvemos con tu programa favorito ¿Cómo descubrí a Ariel Oxiazul Max? Por un pelotazo ¿Fueron que ocho horas? Veo perfecto Chau mi amor No, el suéter nuevo Esto es grasa, no sale con nada El nuevo Ariel Oxiazul Max sale Nuevo Ariel Oxiazul Max Su fórmula mejorada remueve las manchas de grasa como ninguno Sin necesidad de otros productos Dejando tu ropa impecable Dale más a tu familia Nuevo Ariel Oxiazul Max Hay muchos hábitos que repetimos cada mañana Bañarnos Buen día Tomarnos una taza de café Buen día Mirar el pronóstico Buen día Buen día Para que realmente sea un buen día Hay un hábito que te ayuda a reforzar tus defensas Para que cada día sea un buen día Buen día Toma un Actimel con LK6 Defensis cada mañana Y así ayudas a reforzar tus defensas naturales Reforzando la barrera de la pared intestinal Para que los gérmenes no puedan ingresar Actimel Un hábito saludable para que cada día sea un buen día ¿Cuándo brilla más una mujer? ¿Cuándo se arreglan 10 minutos? ¿O cuando no sale del baño jamás? ¿Cuándo dice, sí quiero? ¿O cuando dice, no más? ¿Cuándo brilla más? ¿Cuándo asume sus rulos? ¿Cuándo lo quiere el asio? ¿O cuando ve la vida de colores? No importa cuándo brilla Nunca dejes de brillar Nueva generación de colecciones personalizadas de Pantene Pro B Nunca dejes de brillar Las nuevas salsas Norcica 3 minutos Van a cambiar la manera de comer las pastas de todos los días Cuatro quesos, crema de albahaca, salsa rosa y champiñones ¿Querés probar fibra mix? De San Tobiasati, el periodista más creíble Y de 9 a 13 Ahí se pone muy linda Una mirada diferente de la realidad Con todo el humor y la información que solo Daddy Brieva y Radio Mitre te pueden dar Radio Mitre A toda hora te informa y entretiene Hay muchos hábitos que repetimos cada mañana Bañarnos Tomarnos una taza de café Mirar el pronóstico Para que realmente sea un buen día Hay un hábito que te ayuda a reforzar tus defensas Para que cada día sea un buen día Toma un Actimel con LK6 Defensis cada mañana Y así ayudas a reforzar tus defensas naturales Reforzando la barrera de la pared intestinal Para que los gérmenes no puedan ingresar Actimel, un hábito saludable para que cada día sea un buen día Seguimos viendo tu programa favorito Ya volvemos con tu programa favorito En esta época del año nunca sé cómo vestirlos Un día hace frío Otro día hay sol Y otro llueve Los cambios bruscos de temperatura ponen a prueba las defensas de tu hijo Por eso, cada mañana dale a Actimel de la Serenísima Que con su exclusivo fermento LK6 Defensis Ayuda a reforzar tus defensas naturales Actimel ayuda a reforzar tus defensas Todo el año Ay, ahora hay que limpiar todo Qué lindo sería que todo fuera así de fácil ¿Qué estás haciendo? Un licuado Ahora podés tener lo que más te gusta así de fácil Porque Yogurísimo te prepara un riquísimo licuado Con deliciosas bananas y un exquisito yogur Yogurísimo licuado de bananas Listo para que lo tomes donde quieras Y si para la caída del cabello hubiera algo como las ampollas Pero para todos los días Mascarilla control caída de Pantel Probe 10 ampollas contenidas en un solo tratamiento Pelo fuerte y abundante Pantel Pondes más difíciles Bordes de goma Nuevo Pro Multiple Accion Compartí tu sonrisa con Pro Magistral sigue evolucionando Por eso presenta Magistral Oxi Azul Y Magistral Multiusos Dos productos de su nueva línea Evolution Viste Cada región del país tiene su color Su riqueza, su sabor Cuando tomo Amargo Marolio Encuentro en cada botella lo mejor de lo nuestro Amargos Marolio Más sabor, más salud Más sabor, más salud Ayuda a que muchos bebés tengan un presente y un futuro mejor Comprando Pampers colaboras con un set para que muchos bebés se desarrollen mejor Vamos mamá, elegí Pampers, elegí ayudar Gerardo se ganó entradas para ver High School Musical El concierto Y ya está practicando la coreografía Compra un Movistar Samsung Y envía un mensaje de texto con la palabra música al 333 Podés ganar 10 pases para conocer a los chicos de High School Musical en persona Y mil entradas para verlos en mayo en River Movistar, vos nos inspirás Skip descubrió que cada mujer vive la ropa de una manera diferente Pero que todas, todas Quieren su ropa más que limpia La quieren espléndida Llegó el nuevo Skip Intense Con tecnología 3x La nueva generación en detergentes líquidos Su exclusiva fórmula concentrada con glicerina Limpia y humecta profundamente tu ropa Nuevo Skip Intense Tu ropa más que limpia, espléndida Al agua le encanta llevarse las cosas Por eso no importa lo bueno que sea tu detergente Siempre desperdicias un poco Solo SIF Ultra dura más porque penetra en la esponja En contacto con el agua se transforma en gel Y libera espuma progresivamente SIF Ultra Más que evolución Una revolución en detergentes ¿Probaste saborear la vida con más calma? Proba La vida es más placentera cuando disfrutás cada instante Hellman's Light Por una vida más leve ¿Qué pasa está cuando explote el rock? Seguimos viendo tu programa favorito Ya volvemos con tu programa favorito Jorge Ginsburg te invita a un club muy especial El Club de la Comedia Les cuento que como todas las semanas Va a haber cuatro monologuistas espectaculares Impresionantes Yo se los nombraría Pero seguramente lo vieron en algún avance Y si se quedan seguramente los van a volver a ver Un lugar para matarse de la risa Junto a reconocidas estrellas del espectáculo La invitación Todos los sábados a las 21 En la Argentina hay más de 2 millones de personas Con problemas de audición En volver las escuchamos ¿Qué hizo? ¿Tienes una mano? No ¿Me hizo así? ¿Has hecho algo en España? Las princesas Tu madre es una princesa No te lo había dicho Pero yo he perdido mi palacio Y este hombre me ha descubierto Tengo que hacer con mi vida Cine Argentino subtitulado Desde abril Todos los martes A las 22 Ellos Harán lo imposible por salvar una vida Los médicos de hoy De lunes a viernes A las 14 Seguimos viendo tu programa favorito ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Gracias por ver el video.